Buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más de MikeDJ, hoy voy a enseñaros a ahorraros unos eurillos comprando juegos. Viendo como están los tiempos ahora, no estamos todos para gastarnos 60-70 euros en un juego. Con esto que os voy a enseñar, son varias páginas web, lo que voy a haceros es que os ahorréis unos eurillos. Tampoco vais a ahorraros 50 euros de golpe, pero si que vais a ahorraros una buena cantidad, que a la larga siempre se agradece y bueno, con 3-4 juegos que compres seguramente tendrás dinero para comprarte otro más. Voy a enseñaros juegos tanto en PC como en consola y vamos a empezar con los de PC, ¿vale? Vamos a ver la primera de las páginas que es KingWin.es, aparecerá abajo sobre impresionado la web por si queréis luego buscar algo y os voy a comparar los precios que tiene, por ejemplo, Steam con los que tiene KingWin. A ver, que estoy haciendo aquí un lío ahora. Vale, por ejemplo, el primer juego que voy a comparar es el Dead Rising, ¿vale? El Dead Rising 3 ha salido hace poquísimo y bueno, una key de Steam está ahora mismo, pues vamos a ver, Dead Rising, Dead Rising 3 Apocalypse Edition, vemos que está el juego por 49,99 euros, ¿vale? Esto es el precio oficial que tiene Steam, lanzamiento 5 de septiembre, bla, 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 bla. Vale, este mismo juego en KingWin y de manera totalmente legal está por 26,98, ¿vale? Es un usuario que tiene una Steam Key y lo vende, ¿vale? Yo he comprado bastantes juegos a través de esta página y nunca he tenido ningún problema, por lo que para mí la recomiendo y me parece fiable. Además, veis aquí la reputación, igual que en eBay y bueno, ahora mismo la más barata es 26,98. Veis que aquí va subiendo los precios, esto es, pues, según vas llegando los vas cogiendo. Si yo ahora me comprara este, el siguiente que habría sería el de 26,99 y así, pues, mira, hasta 34 euros que hay aquí en un usuario que sin vís que lo venden. Vale, no solo voy a comparar el Dead Rising, voy a comparar también el Counter Strike Global Offensive, que es otro de mis juegos favoritos. A ver si se carga. Vale, aquí vemos el Counter, este, la Steam Key, 8,91, ¿vale? Hace un momento, bueno, no, 7,35 hay aquí, aquí no más barata. 7,35 y en Steam lo tenemos a 10,99, por lo tanto nos estamos ahorrando, pues, 3 eurillos, que no viene mal, igual que nos estamos ahorrando casi 12 euros con la compra del Dead Rising en Kinguin. 10,99, como he dicho, y voy a poner otro juego, pasa que no tengo abierto el Origin, por lo tanto no podemos verlo, pero bueno, lo podéis buscar y estoy seguro que es más barato aquí. Mira, de los Sims 4 que ha salido hace nada, la edición limitada, una llave, vamos, una llave, un regalo. Son 34,43 euros. Estoy seguro que el juego va de nuevo 49 o 59. Ahora mismo no sé la cantidad, pero estoy seguro que aquí está mucho más barato. Y otra cosa, para los amantes del World of Warcraft, si os vais al game, por ejemplo, tendréis la tarjeta de dos meses, por 26 con algo. Pues aquí la tenemos, a ver que lo busquemos, aquí, la de dos meses está por 21,34. Aquí nos volvemos a ahorrar 5 eurillos, que no está nada mal, oiga. Y bueno, vamos a cerrar la parte de PC. Y otra manera de tener juegos baratos es con Bandle Star, ¿vale? Bandle Star cada cierto tiempo lo que hace son como el Hunle Gunle, que también la vamos a ver ahora. En este caso está más tematizado. Pues mira, por ejemplo, tenemos aquí los juegos de Lego con un 75% de descuento en referencia al precio de Steam. Por ejemplo, tenemos un Fear Bullet que viene en los tres Fears por 7,29. Bueno, tres, no sé si son tres o cuatro. Va, mira, con todas las expansiones, pues este vale 7,29. Hay que pagar siempre un céntimo por encima de la media, ¿vale? Luego esto hace una media de un montón de jugadores. Y de dónde saca la media de lo que tienes que pagar tú. Más bundles que pueda haber aquí, pues tenemos en Bundle Star, pues interesante. Si os gustan los simuladores de trenes, a mí si me gustan tenéis un Train Bundle, que este le compré hace poco por 3,59. Hace poco también pillé un Bundle del Race 07 con todas las expansiones y me costó 2 euros. Y este yo creo que viene el Trópico. Vale, pues el Trópico Trilogy y bueno, aquí veis algunos juegos más. Por 2,59 es muy, muy poco dinero. Es una otra forma de ahorrarse dinero que es a través de esta página. También pondré ahora abajo la web. Y también podemos ahorrar dinero a través del Hundle Bundle, que esto es lo que sale cada semana 15 días. Y bueno, hay veces que ponen juegos muy buenos a auténticas gangas. O sea, me parece que por 7 euros tuve yo todos los juegos de Batman. Y todos los de Warner Bros., una burrada de juegos. Aquí, por ejemplo, están dando el Imperium, el Arlintycon 2, el Patrician 3 y el 4, el Port Royale. Los están dando todos por 4,47. Y si pagas 9 euros te regalan estos dos, que es el Omertal City of... Bueno, regalan, en realidad lo estás pagando, que es el City of Gangster y el Port Royale 3. Entonces, este es el Hundle Bundle semanal. Y este dura más. Y aquí tenéis juegos de Steam que son Indie, ¿vale? En este caso por 7,77 tenemos todos estos juegos. Los podéis ver también ahora en la web impresionada abajo en el vídeo. La dirección web. Y bueno, aquí interesante, por ejemplo, el Paper Please. Paper Please que son 7 dólares, son unos 5 euros y medio o 6. Y creo que vale algo más en Steam, algo bastante más. Y bueno, esto es con PC. Y si queremos videojuegos, o sea, videojuegos, bueno, videojuegos es todo. Se me ha ido la pinza. Si queréis juegos de consola, por ejemplo, en Zavi, Zavi.es. Es otra tienda bastante chula que envía gratis a España. No sé si fuera de España vale algo los gastros de envío. Pues tenemos juegos bastante baratos. Por ejemplo, el Destiny lo tenemos a 50,79, cuando en otras superficies está a 60 euros. O sea, 59,99. He dicho, he puesto el Destiny porque es el juego ahora mismo que más está jugando la gente y más se vende. Y por ejemplo, voy a, ¿qué otro juego puedo poner que haya salido hace poco? Vamos a poner el Watchdog. Vale, aquí seguramente los haya alguna oferta en alguna web. Me parece que he visto en la web de GameStop que estaba bastante barato. Aquí lo tenemos por 30,45 en PS3 y 41,89 en PS4. Vale, también ahora aparecerá aquí abajo la página, aunque lo tenéis aquí arriba donde estoy enseñando con el ratón. Y nada, hay más páginas. Me tiraría una hora enseñando dos páginas. Y bueno, con estas son las que compro yo usualmente. Aparte de algún juego en Ebay que es difícil de encontrar y que no está ahora mismo comercializándose. Así que nada, echarle un vistazo y de verdad son todas de fiar. He comprado varias veces a través de ellas y nunca he tenido ningún problema. Así que os la recomiendo. Así que hasta el próximo vídeo. Chao, pescaos.